Saludos, un placer estar aquí con ustedes, de esta manera tan especial, dada la circunstancia que estamos viviendo a nivel mundial. Pero, a fin de cuenta, muy interesante poder estar aquí y hablar de estos temas con ustedes que espero sean útiles y de su interés. Mi nombre es Inti Torres, soy profesor, guionista, director, productor. Tengo 10 años de experiencia, he escrito publicidad, videoclicks, televisión educativa, ficción, series web, cine, bastante, para otros, para mí mismo. Y, bueno, me han reconocido mi trabajo en varios lugares del mundo. Y, bueno, no me siento como que el más especialista de la Tierra, pero al menos tengo rato tratando de indagar en ciertos temas que me interesan para ver cómo puedo llevar mi trabajo al siguiente nivel. Y de eso se trata esta ponencia, un poco de entender cuáles son las posibilidades o hasta dónde pueden llegar, o cuáles son las búsquedas que uno como narrador debe proponerse. Y para mí, el fundamento de todo lo que nosotros hacemos, no solamente como creadores audiovisuales, que no voy a hacer una distinción entre los que hacen largometrajes o series web o videoclicks, porque para mí, los linderos entre una cosa y la otra, pues cada vez son más invisibles, ¿no? Hablo en general de la forma en que nosotros buscamos contarle algo a alguien, ¿no? Y qué es lo que ocurre o qué es lo que hacemos o qué es lo que importa para que nosotros logremos tener o mantener la atención del otro y que para mí se ha vuelto fundamental en el trabajo que yo hago. Bueno, si ustedes recuerdan, pues bueno, el nombre de la ponencia tiene que ver con el tema de la emoción dentro del cine y justamente en eso es que me voy a enfocar durante los 20, 25 minutos que va a durar esta charla. Antes que nada, yo quiero advertirles que quizá voy a sonar crudo en algunos momentos con algunas cosas que les voy a decir, pero nada, lo hago desde un punto de vista profesional, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de lo que un narrador profesional busca o intenta. No, tampoco es que voy a empeñarme en herir susceptibilidades ni nada por el estilo. Solo advierto que quizá hablaremos en unos términos que pueden ser un poco bruscos a veces, pero nada, yo quería comenzar esta primera parte de la ponencia con una cita de Tarkovsky que está en su libro Esculpir en el tiempo, que para mí es fundamental para cualquier persona que quiera hacer películas o desarrollar audiovisual en general, cualquiera que tenga un interés por el arte. Y esta cita que les voy a leer es un fragmento de un capítulo que dedica a Tarkovsky y un poco para entender de manera filosófica por qué hacemos lo que nosotros hacemos como creadores y cuáles son los objetivos que un creador, en nuestro caso un narrador, debería tener presente siempre antes que todas las otras cosas, ¿no? Se los voy a leer, se los explico y damos por culminada esta introducción a lo que vamos a estudiar hoy, que para mí es muy interesante y nada, me ha tomado un tiempo llegar a esto que parece tan sencillo, pero yo sí considero que es el meollo de todo el asunto. Esta es la cita de Tarkovsky. Al contrario de lo que se suele suponer, la determinación funcional del arte no se da en despertar pensamientos, transmitir ideas o servir de ejemplo. La finalidad del arte consiste más bien en preparar al hombre para la muerte, conmoverlo en su interioridad más profunda. Cuando el hombre se topa con una obra maestra, comienza a escuchar dentro de sí la voz que también inspiró al artista. En contacto con una obra de arte así, el observador experimenta una conmoción profunda, purificadora. En aquella tensión específica que surge entre una obra maestra de arte y quien la contempla, las personas toman conciencia de los mejores aspectos de su ser, que ahora exigen liberarse. Nos reconocemos y descubrimos a nosotros mismos en ese momento, en la inagotabilidad de nuestros propios sentimientos. Hasta aquí la cita de Tarkovsky. Vamos a traducirlo un poco. Es como, si ustedes quieren, si ustedes de verdad quieren llegar a ser unos narradores filósofos, lo primero que ustedes tienen que hacer es desprejuiciarse de cualquier sentido filosófico o religioso que le hayan dado a su vida o que ustedes sientan que representa importante en su vida personal o pública. Eso es una cosa que cada quien escoge, que tiene que ver con los criterios morales con los que nosotros nos enfrentamos a la realidad. Tiene que ver con nuestras creencias religiosas. Tiene que ver incluso con nuestra propia ética a la hora de enfrentarnos al mundo. Pues yo tengo que decirles que todas esas cosas son inútiles a la hora de escribir una historia que tenga emoción y que sea emotiva y que te logre cautivar. Y un poco de esto es de lo que habla Tarkovsky. El arte no nace con un sentido moralizador. Que nosotros hayamos querido darle ese sentido moralizador en el tiempo, digamos que es una cosa que ocurre desde un punto de vista ideológico en distintos lugares y que de ahí a la propaganda hay un paso muy pequeño. ¿Por qué la cita de Tarkovsky me parece importante? Porque cuando él escribió Esculpir en el tiempo, él ya se había ido de Rusia en unas condiciones bastante especiales. Un poco, no usaré la palabra perseguido, pero antes ya se sentía incómodo con las cosas que él estaba contando o con las cosas que él quería narrar. Entonces, él descubrió realmente que lo que más importaba, y de esto es el meollo de toda esta charla, es que tú tienes que lograr una situación emotiva con tu interlocutor, que en este caso es tu espectador. Una vez tú lograste hacer vivir una emoción al otro, empiezan todos estos debates internos que uno mismo, tratar de buscarle sentidos por ahí, incluso puede ser hasta una equivocación. Y yo les diría, retomando un poco lo del principio, que lo más importante a la hora de asumir una vida como narrador, como contador de historias, como realizadores, que tienen que estar completamente desprejuiciados. Y así comienza esta charla al respecto de la emoción en el cine. Bien, vamos a seguir con la charla. Y ahora yo quería hablarles de un punto que es como básico para poder llegar al asunto de lo emotivo, que es como tener claro, tener claro de qué es lo que estamos hablando cuando estamos abordando nuestra película. Entonces, yo un poco les decía por encimita que una de las diferencias, digamos, entre el narrador profesional y el amateur es que siempre el narrador profesional sabe exactamente de lo que está hablando. Entonces, el amateur normalmente lo que hace es que intenta contar de adentro hacia afuera las cosas que él conoce. Es natural, normal. Uno parte un poco de, al principio, cuando está empezando, uno parte de las cosas que uno más o menos conoce. Ojo, esto no quiere decir, esto no quiere decir que no hayan películas que tengan un principio anecdótico o que no se basen en la vida. Eso es una obviedad. Y para poner un ejemplo sin ir más allá, pues tendríamos que hablar, por ejemplo, de la última película de Almodóvar, que en ese sentido es toda una tesis al respecto de cómo uno puede transformar la vida de alguien en una película. Sin embargo, sin embargo, y esto lo sabe Almodóvar mejor que todos nosotros, uno está tocando un tema en el cual profundiza e indaga hasta llevarlo hasta la última consecuencia. Dependiendo de tu background, y a esto me refería en el apartado anterior al respecto de los prejuicios, son los límites a los que tú eres capaz de llegar a la hora de hablar al respecto de un tema. ¿Por qué hay que hablar de los temas y de los conceptos cuando estamos hablando de la narración profesional? Porque, evidentemente, hay temas y hay conceptos que son más interesantes que otros y que implican un nivel de abordaje, digamos, más profundo y que es de interés de todos nosotros. Bueno, yo puse un par de ejemplos ahí como de películas que me parecían que tocaban conceptos que eran muy interesantes y que en los cuales las posibilidades que tú tienes para poder adentrarte en esos conceptos son gigantes. Entonces, uno de los primeros ejemplos que ponía era Blade Runner, ¿no? Y, digamos, que este tipo de películas donde el tema central gira alrededor o las cosas que están ocurriendo giran alrededor de la idea de la inteligencia artificial son siempre temas muy complejos y que, digamos, que en su fundamento, en su raíz profunda, pues básicamente están hablando de la misma existencia. Si tú estás condenado a tus prejuicios y tú eres un católico ortodoxo o un judío o un musulmán, hablar de estos temas, pues puede presentar una complejidad en tu vida, en tu ética, ¿no? Como yo les decía, es muy importante estar desprejuiciado y estar al margen de toda esa construcción social que nosotros mantenemos para nosotros como seres humanos porque no es la misma que el de los narradores, pues. Un buen narrador siempre es un narrador que intenta hablar de los temas que los otros no quieren hablar. Finalmente, el desarrollo de esas tesis, de ese tema, que para mí siempre es como una especie de tesis donde uno aborda un problema y va indagando al respecto del tema hasta arrojar una conclusión que viene siendo tu clímax, ¿no? Hablando en el caso específico de Blade Runner, que estoy seguro que todos los que están escuchando esta charla conocen la película, deben haber un montón de cinéfilos, deben haber una gente que esté hastiada y que hable de Blade Runner, pero bueno, me interesa porque están hablando del concepto de la misma existencia y de hasta qué punto están los límites de lo humano y la inteligencia llevada a su máxima expresión ahí mismito. Pues, ¿hasta qué punto una máquina, si todos recuerdan el clímax, que estoy seguro que es inolvidable, aquel poema que recita al replicante frente a Descartes, después que le salva la vida, que no ha tenido por qué, y ya vamos a hablar a continuación del asunto de la ambigüedad dentro del desarrollo de las historias y de cómo esa ambigüedad te genera una carga emotiva, ¿no? Y él recita este poema que era que todas esas cosas que él había visto en su vida como replicante, pues iban a desvanecer como lágrimas en la lluvia, ¿no? Y ahí él muere, eso lo recordamos todos, pues. Entonces, imagínense que los creadores, los narradores, hubieran tenido prejuicios morales al respecto de este tema y hubieran estado condicionados por esas cosas que ellos creen. Yo, sinceramente, entre más profundizo o entre más investigo al respecto, al menos, de los narradores que más me gustan, me doy cuenta que sus linderos éticos no es que no estén subordinados a la realidad, por supuesto, pero no son los mismos límites que tienen como narradores. De hecho, uno siempre intenta tratar de hablar de los temas más interesantes y más actuales, más difíciles, más controversiales. La controversia es buena para generar la emoción. Y entonces, aquí voy a un paso siguiente al respecto del desarrollo de esos conceptos a la hora de conseguir emoción y tiene que ver con esta idea de lo que es la ambigüedad. Una buena película que esté cargada de una sensibilidad, de una poderosa emoción, no es rígida, no está buscando solamente un sentimiento, para nada, todo lo contrario. Una película te hace vivir un montón de sentimientos y de emociones, te hace sentir a veces alegría, tristeza, preocupación, horror. A veces es horror, a veces es comedia. Y en este sentido, yo quería hablar de los creadores coreanos como grandes, grandes, grandes creadores de emociones. Y ellos tienen una filosofía que yo, el otro día buscando un poco de información al respecto de ellos, porque me interesa mucho el cine de los coreanos, la filosofía que tienen para abordarlo. Y era como que ellos tienen este ideal de que cuando tú vas a ver una película, tú te vas a enfrentar a un abanico de emociones humanas, que pasan por todos los lugares. Y aquí, yo quiero hablar de una película en específico, que es la de Bon Joon Hook, que se llama The Host. Para mí, una obra de arte del cine, estoy seguro que más de uno que está aquí escuchando esta charla conoce The Host, sabe que hay un mundo más allá de Parasite, y que este es un tipo que ya tiene toda una carrera hecha en el tiempo. Es un tipo interesante porque ha hecho películas en distintos géneros, los ha abordado solamente como él lo puede hacer, pero él no se ha quedado condenado a un género específico, porque él está pensando, o digamos que los narradores más expertos siempre piensan en el cuento que van a echar, cómo es que pueden contar ese cuento de la forma más emocionante posible. Entonces, si eso es así, tú no estás condenado, entonces, ni siquiera por los temas, por las cosas en las que tú crees, menos por las cosas en las que tú crees, en un mundo donde uno le pueden llegar a la mano textos de Foucault, de Paul Ricoeur, o no sé, de Aristóteles, de Sócrates, simplemente con un clic, por ahí las apreciaciones que nosotros tengamos al respecto de las vidas no son tan interesantes como las que han podido abordar estos tipos, ¿no? No estoy diciendo que nosotros seamos como unos humanos de segunda clase o algo por el estilo, simplemente estoy diciendo que uno se condena, o lo único a lo que uno debe condenarse es a la idea de que tiene que crear algo emocionante, y que en ese tránsito de poder meter al otro una emoción, tú estás cumpliendo con ese principio del que hablaba Tarkovsky, que es que, nada, o sea, tú haces que el otro viva, el otro viva en consecuencia de lo que tú le estás haciendo sentir, y eso genera un debate interno que da para cosas que tú mismo como creador no puedes responder, y en ese sentido la ambigüedad es importante, ¿por qué? Porque es en la ambigüedad donde nosotros encontramos esas trazas de realidad, acuérdense que nosotros estamos construyendo una fantasía, digamos que es una invención de una especie de realidad virtual a la que nosotros inventamos, invitamos al otro, ¿no? Y esos dejes de ambigüedad, que es como un comportamiento que nosotros no sabemos cuál es qué esperar de los personajes, nos da ese sentido de, no solo de la emoción, que es como nosotros nos hemos visto muchas veces haciendo cosas que no esperábamos hacer, y en ese sentido quizá podemos sorprender a las personas que nos conocen, y al revés, muchas personas hacen cosas que nosotros no esperamos, y en ese sentido, y en ese sentido nos sorprenden, y nos hacen entender que no hay negro y blanco, sino que hay todo un abanico de emociones, de cosas que nos ocurren en la vida y también en las películas. Hablo de Hoss específicamente, porque ahí está completamente un abanico de emociones profundas que van, no sé, desde el horror al melodrama, al melodrama, estoy usando la palabra melodrama. Entonces, bueno, recapitulo. Es muy importante estar completamente desprejuiciado. Nuestro objetivo es tratar de indagar en las emociones humanas, de construir un universo donde el otro se pueda meter con nosotros y nos crea, y esto no tiene que ver con los niveles de verdad de cómo están diseñadas las cosas, sino que tienen que ver con los temas que nosotros estamos desarrollando, y la forma en que los estamos abordando, hasta llevarlos hasta la última consecuencia. Un buen creador, un buen creador, siempre está claro del tema que está desarrollando. Es muy importante intentar hacer que el otro se meta en esa ambigüedad construida por nosotros, que a veces ni siquiera tenemos respuestas claras de qué es lo que queremos decir en esta o en aquella escena. Lo cierto es que sí es verdad que nos está guiando ese tema, ese concepto que nosotros escogimos al principio. Ese desarrollo de alto concepto al respecto de un tema que nosotros hemos anticipado es la medida para mí y la diferencia entre un narrador que es profesional y uno amateur. Si hay alguien que sabe cómo emocionar, si hay alguien que sabe cómo emocionar, sin duda siempre va a tener el sartén agarrado por el mango en el negocio en que nosotros trabajamos. Todos los que logren ser emocionantes, por supuesto, son los más destacados realizadores y contadores y narradores. Esto porque, bueno, ya vengo como a cerrar un poco mi charla con esta tercera parte, y antes de continuar con eso, pues voy a repasar dos o tres cosas y quiero hablarles de dos conceptos que son tensión dramática, tensión dramática y suspenso, que son cosas que seguramente en alguna medida han escuchado nombrar, porque son, digamos, que el fundamento de la construcción emotiva dentro de las películas o las narraciones o lo que sea. Antes que esto, pues, quiero hacer una mención especial al respecto de Vince Gilligan y yo lo tengo aquí como el maestro de la atención sostenida y esto es un tip para crear emoción que se los voy a decir como escritores. Estoy seguro que hay fanáticos de Vince Gilligan aquí escuchando esto y estoy seguro que todos los que están aquí seguramente han visto al menos un capítulo de Breaking Bad o alguien los ha fastidiado y les ha dicho no, tienen que ver Breaking Bad. Bueno, yo los invito también a que vean Breaking Bad, pero por sobre todas las cosas los invito a ver Better Call Saul. ¿Y qué tiene esto que ver con la emoción? Tiene que ver con todo, porque Vince Gilligan y su equipo de guionistas, que tiene un pool de guionistas impresionantes, son unos grandes genios de la atención dramática y sostenida. Uno de los secretos de la atención dramática y sostenida de Gilligan, que ya él tiene claro cuáles son los temas que él toca de antemano, que son cosas que hablamos más arriba, nosotros más o menos podemos saber de qué es lo que habla Breaking Bad, es un concepto muy semejante al que se habla en Better Call Saul, digamos que es este asunto de ir viendo cómo alguien se va transformando, no diré que en un monstruo, pero sí en una persona de dudosa moral y ética, ¿no? Y tú vas viendo poco a poco cómo se va construyendo, estoy esperando ansioso en la quinta temporada, porque quiero ver qué va a pasar con King, que es uno de mis personajes favoritos, King y Lalo son mis personajes favoritos, me estoy extendiendo hacia otro lugar, X. Ahí, en la forma en la que escribe Vince Gilligan y su pool de guionistas, ustedes van a poder notar que los tipos se toman el tiempo, el tiempo necesario para desarrollar las escenas. Les voy a poner un ejemplo de una escena que me gusta muchísimo, que es la escena cuando Nacho se prepara para envenenar al viejo Salamanca. Si ustedes hacen memoria de ese capítulo, se van a dar cuenta que el tipo construye toda esta situación de la creación del veneno, de cómo es que los esconde, de cómo es que los guarda, y es un montón de planos, detalles que están metidos en una música, que esto sería otra ponencia, pero esto es una parte de lo que Tarkovsky llama también esculpir en el tiempo, y por eso también quería empezar con él, porque una de las cosas que uno logra con el cine es hacer como el manejo de los tiempos de una forma en que ninguna otra arte lo puede hacer, entonces ellos te pueden hacer vivir horas en lo que duran cinco minutos, pero cinco minutos también es un montón de material que tú estás grabando para presentar en una película, en una serie web, en lo que sea que estés tratando de construir partiendo de la ficción, pero voy a esta escena específica, ¿por qué? Porque tú sabes lo que implica que Nacho sea descubierto por el señor Salamanca, entonces si tú ya sabes eso de antemano, ya sabes el tipo de personas con las que tú estás lidiando, es este tiempo que se toman esos guionistas, detalle por detalle, de ver cómo es que él fabrica ese veneno para ir a ponérselo al señor Salamanca, todo este tiempo distendido que pareciera que pasara años, es lo que los vuelve a ellos unos maestros de la emoción, quizá el que es un escritor más amateur pues apura esa escena, a mí me da mucha risa porque siempre mis estudiantes siempre matan mucha gente, yo mismo cuando empezaba mataba muchísima gente y me lo tomaba muy a lo ligera, entonces realmente más que el acto en sí mismo de lo que va a ocurrir, que va a ser breve, que va a ser breve es cómo te anticipas tú a que ese acto ocurra, porque tú estás formulando una pregunta de antemano que es que si él va a poder o no envenenar al señor Salamanca, y aquí voy a cerrar este tema de Vince Gilligan con otro de los grandes, grandes pensadores de la emoción en la historia del cine que es el señor Hitchcock, no voy a entrar aquí en el tema del cuento de la bomba debajo del asiento y todo el asunto, porque estoy seguro que los que están viendo esto saben de lo que estoy hablando, este asunto de darte una información a ti como espectador, que los personajes no tienen, sí es real que él es un maestro de eso y es un monstruo de esto, y esto es indispensable para generar la atención dramática, y tiene que ver con este cuento de la atención sostenida de Gilligan, de que tú tienes que estar todo el tiempo formulando unas preguntas, a la espera de que se respondan eventualmente, si yo pongo una bomba con un reloj, yo espero eventualmente saber qué es lo que va a pasar con eso, todo lo que yo logre, todo lo que yo logre extender ese tiempo, entre lo que está ocurriendo o lo que está por ocurrir, que yo espero, y la forma en la que yo estoy construyendo que eso ocurra, genera tensión, es decir, genera emoción, cuando uno está viendo cosas de esa gente que es tan monstruosa, no solamente estoy hablando del caso de Vince Gilligan y de Hitchcock, porque no son los únicos maestros de la atención que hay, ya hablamos de Bon Joon Hook, y él es un maestro de la atención sostenida, siempre tú estás como tenso en la silla, porque siempre estás esperando que respondan, esa pregunta que te hicieron con anticipación, ¿cuándo lo va a envenenar? ¿cuándo lo va a envenenar? ¿cuándo la bomba va a estallar? Los que son muy filosos, los escritores muy filosos, los narradores muy filosos, necesitan pocos recursos para generar esa tensión dramática, como por ejemplo, un cuarto, un cuarto con una lupa, y un tipo metiendo un veneno dentro de una pindorita, estoy hablando de una producción que cuesta millones de dólares, y van a poder hacer lo que ellos quieran, entonces, si ellos que son unos maestros, ¿verdad? se toman el tiempo para diseñar, y para alargar la respuesta a esa pregunta, con unos momentos que a veces parecen simple, cotidianidad, nosotros que no somos tan avanzados a la hora de contar eso, deberíamos tomarla en cuenta, cuando nosotros vamos a diseñar nuestra propia tensión dramática, ¿no es así? Entonces, bueno, quiero cerrar esta charla, hablando de un punto que ya hablé anteriormente, y que tiene que ver con la forma en cómo los coreanos hacen sus narraciones, pero yo no me voy a limitar a pensar que son solamente los coreanos, diré que son los grandes narradores, pero finalmente voy a llegar a un punto que me parece muy divertido, que es hablar de anime, ¿por qué de anime? porque si hay genios, si hay genios, no solamente de mantener, de empezar a hacer todo este montón de preguntas, que esperan una respuesta, pensemos en Dragon Ball, y esa idea, o ese imaginario de que el Super Saiyajin existe, todo lo que tardaron ellos, ¿verdad? en responderla, y cuando ellos respondieron a esa pregunta, ya tenían otras preguntas listas, para hacértelas después, pero estoy hablando específicamente en este caso, de Full Metal Alchemist, porque a mí me parece, a mí me parece, que condensa, condensa, todo lo que nosotros estamos hablando aquí, aquí hay un tema del que ellos están hablando, un tema profundo, filosófico, al respecto de la alquimia, ¿no? todas las cosas que pasan adentro, que son ya, este, digamos los subtemas, que todos giran alrededor de eso, ¿verdad? y la forma en que ellos mantienen la atención sostenida, ¿no? ¿Quién es el papá? ¿Cuánto tiempo, este, tardo yo en saber quién es él? Etcétera, 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 pero, el punto que más me interesa, y por eso estoy hablando de Full Metal Alchemist, es la manera en cómo, en general, el anime japonés, logra hacer esta transición de sentimientos, ¿verdad? que van en todos los sentidos, desde la comedia, al drama, a la acción, al horror, ¿ves? Entonces, voy a hacer un pequeño repaso, voy a hacer un pequeño repaso de las cosas que hemos hablado aquí, y, para cerrar esta clase, que me ha encantado, este, darla. Cosa número uno, hay que estar completamente desprejuiciados, completamente desprejuiciados, incluso de las cosas, a las que nosotros, este, con mayor intimidad, nos hemos acercado, incluso de esas, cosa número dos, tienes que tener claro el tema, o el concepto que estás desarrollando, porque esa es tu guía, para hablar, este, con sentido de algo, y, estar, en la medida en que estés desprejuiciado, tú empujarás ese concepto, hasta la última consecuencia, ¿no? Tres, tensión dramática, es un asunto de ver, cómo puedo yo formular una pregunta, ¿verdad? Y de qué manera yo logro, extender, esa respuesta en el tiempo, y de qué manera la cotidianidad, me ayuda a mí, a desarrollar, o a darle vida, a esa, a esa respuesta, ¿no? Entre más maestro eres, menos recursos necesitas, para distenderla. Ambigüedad, es importante que haya ambigüedad, en la construcción de lo que nosotros estamos escribiendo, es decir, uno no puede saber, qué es lo que el otro va a hacer, y con todo y eso, el concepto que estamos desarrollando, está tan claro, que ese personaje actúa, en la medida en la que las cosas ocurren, y sin embargo, sigue siendo, verosímil, ¿sí? Todo esto, todo esto, este, para cerrar, y decirles que, si ustedes logran, si ustedes logran ser, narradores, que generan emociones, olvídenlo, ustedes se vuelven, se dan un paso de autoridad, hacia el frente, dan un paso de autoridad, hacia el frente de este negocio, porque, uno lo que intenta, es construir, uno lo que intenta, es construir, una realidad virtual, esta realidad virtual, en la que tú invitas al otro, a que participe contigo, a que se aliene de la realidad, y eso va más allá, este, de cualquier sentido, moralizador, que nosotros podamos tener, al respecto de las cosas, que nosotros queremos decirle, a los demás, porque, finalmente uno puede estar equivocado, en todas las cosas, en las cuales uno cree, pero, este, la única que no debería de equivocarse, es hacer que el otro, viva una experiencia diferente, a la que vive en la cotidianidad, y esa es la magia de esto, cada vez que nosotros, le damos play a una película, o vemos una película, o nos metemos dentro, una obra de arte, por un momento ocurre, una suspensión de la realidad, y es como nuestro derecho humano, lo que nos vuelve únicos, este, lo que nos garantiza, el sentido de la humanidad, de la cual nos sentimos, nos creemos, o nos sentimos tan orgullosos, esa posibilidad, utilizar la imaginación, como un mecanismo, de abstracción, de esta realidad, ¿no? y entonces, no podemos hacer, que el otro, que le dio play, a lo que le invitamos a ver, pierda dos horas de su vida, pierda hora y media de su vida, pierda cinco minutos de su vida, es irresponsable, no solamente irresponsable, sino que yo diría, que hay hasta una maldad, en que yo, yo sentiría, que estoy haciendo perder, el tiempo al otro, ¿no? y, prefiero que se moleste conmigo, con lo que vio, a que se aburra, entonces, nada, espero que haya sido útil, esta charla, fue un placer acompañarlos, y, bueno, espero que el año que viene, nos veamos de frente, y cualquier cosa, cualquier duda, pues estoy a la orden, y, muy agradecido, con la gente de Bordes, una vez más, por la invitación, y nada, espero que la pasen muy bien, hay películas increíbles, y, bueno, ha sido muy grato acompañarlos, un abrazo.